¿Qué tal becheros? ¿Cómo están? Pues como ya vieron en el título del video hoy vamos a explicar por qué a las tarántulas se les pone el lopistoma negro o la colita, ok? El ejemplar que tenemos aquí es una Brachyfermas midi que como pueden ver todo esto ya está calvo y está de color negro esto pues no indica ninguna enfermedad no es nada malo, de hecho por el contrario las tarántulas tienen que pasar por un proceso llamado égdisis o muda que es por el cual éstas pues crecen tal cual se estiran lo que tenemos que hacer en estos casos solamente es subir la humedad y dejar de alimentar ya que si nosotros ponemos comida y la tarántula empieza a mudar por decir la cucaracha o el grillo la pueden morder, la pueden masticar y puede llegar a morir otra cosa es que si es muy importante subir la humedad porque de lo contrario la tarántula se atora en su muda y pues también se muere esta mide aproximadamente unos 4 o 5 centímetros y como pueden ver está bien gordita así que ya después estaremos viendo que tanto se estira y pues para que a ustedes si les llega a pasar si su tarántula deja de comer porque esa es otra de las señales que nos indican que la tarántula va a mudar nosotros les agregamos o más bien les echamos comida a sus terrarios y estas simplemente los ignoran y pues eso llega a desconcertar a algunos porque son tarántulas muy voraces que siempre que cae el grillo pues enseguida se van sobre él o la cucaracha pues para que no se asusten esto es completamente normal y solamente cuiden eso los parámetros, temperatura, humedad y verán como su bicho se va a estirar no olviden suscribirse si les gusta este video dejar un like y díganme en sus comentarios si ustedes han tenido experiencias malas con la muda que cuánto ha sido lo más que ha crecido su tarántula o ya saben cualquier cosa que ustedes quieran compartir nos vemos en un próximo video bye bye